hola que tal amigos de youtube esto es mogeko castle y este juego empecé a jugarlo por un comentario de un compañero un compañero youtuber que me dijo que probara este juego y bueno este vídeo es gracias a tu comentario me llamó la atención el juego bastante 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 me llamó la atención vi una pequeña reseña de lo que es el juego y me llamó la atención probarlo y nada la primera impresión que me dio es que se parece demasiado a mawksuki el personaje la misma estrencita hacia el lado de la misma cara de zombi y y nada bien poco el juego pero una parte de que van en un metro en japón supongo que y a empezar otra vez 注意!このゲームには暴力シーンや grotesqueな表現がちょっとだけ含まれていますご注意ください oye, no puedes dormir perdón, ¿bebiste tu medicina? ya veo está bien estoy aquí espero que te recuperes pronto ¿quién será? ¿quién será? oh, ya sé hoy te leeré una historia ¿de qué tipo? ¿muy entretenida? ¿triste? ¿violenta? ¿pervertida? ¿ese tipo de historia? creo que tú también la disfrutarás ¿pervertida? bueno, entonces, comencemos bueno, entonces, comencemos ¿pervertido? y había una vez ah, lol había una vez una estudiante de preparatoria jovencera su nombre era jonaka un día ella tomó el tren o metro o metro porque en japón hay metro de hecho es un metro no, un tren jonaka tengo que ir a casa hoy es el día en que mi hermano regresa así que tengo que llegar rápido ha sido tanto tiempo realmente lo extraño vamos ni se le ocurra pedir que ponga voz de mujer cada vez que hable esta cosa controles básicos confirmar con la tecla Z cancelar con la X abrir menú con la tecla X controles básico moverse con las flechas correr manteniendo presionado el chip y moverse en serio, eso es correr obtuviste pimento rojo las puertas están cerradas push off mira amiguitos a veces son igual a ella chica con ojos sin vida wow dios los trenes chica con cabello llamativo no odiaba los autobuses también chica con ojos sin vida autobuses son los peores esos son los peores siempre son muy sofocantes entonces que te gusta bicicletas cansado no suponiendo que no tengo nada más que hacer pues si vamos a pecarnos un buen pestañazo que se está mi espacita no 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 ¿Nani? ¿Nani? Última parada Mogeko ¿Nani? Mogeko ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Esta estación? ¿Eh? Estoy tratando de ser lo más expresivo posible Es como Raiden ¿Qué es esa estación? ¿Mogeko? Nunca escuché de ella Supongo que puedo volver al tren ¿Sí? Pero no tiene sentido Así que Vamos a movernos rápido Una máquina esplendidora de bla 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 Gemorange Dice Sharkfin Cancelaron un sharkfin No hay suficiente dinero Hostia No hay una sola persona ¿Acaso es un lugar? Aparta Pero no, en serio Nunca escuché de esta estación Bueno, por ahora Supongo que miraré por allá Mala elección Haz paz con prostiuto 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 Es como prostituto Hay una hueca en la cerca Perdón, no podía evitarlo de directo Pimento rojo y asociación de pasta Ahora reclutando miembros ¿Te volverás un pimentón? ¿Aburrido? Llama por detalles al Cero 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 Triple X Cero Cero ¿Qué tipo de grupo es ese? Otro Pam Pample Un trozo de papel Debo guiar chicas De prepara Sí Opino lo mismo Pequeña Yonaka Del 1 al 31 de cada mes Es el día de Del prostiuto Del prostituto Come prostituto Para la paz mundial Paz Paz cósmica Serenidad perfecta Lo temporal de todas las cosas El prostituto hace milagros Eso es todos los días Sí Es todos los días del mes Hay un hueco Bla 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 Hay otro pequeño hueco En la cerca ¿Qué es esto? Gran venta prostiuto Bla 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 Toda la gyoza que puedas comer Por 800 gens Por hora Disfruta De una corriente De gyoza ¿Y esto qué es? ¿Tuve prostituto? Prostiuto Ok, ok Prostiuto Damos fuego juntos Práctica Práctica sin costo TTT PP EF Trae tus propios Poderes de Escupir fuego Ah bueno Incendiarios del mundo Eso no No tiene un puto sentido Ni aquí Ni en un otro puto mundo Gira Y gira Y gira Continúa ¿Dónde se detiene? Castillo Castillo Mogeko Mogemoge Es como un pokémon Una cosa así 3 kilómetros Castillo Mogeko Supongo que dice ahí Algunas de las letras Ya no se ven Pero ahí dice Castillo Mogeko El que no sepa Que dice Castillo Mogeko Ahí dice Estúpido ¿Tiene rigidez en los hombros? ¿Dolor de espalda? Recomendamos Prostiuto Yonaka Prostituto Es la solución Siento que alguien Me observa ¿Nani? Va a salir Una huella Desagradarle Seguro Oh Gran gatito ¿Eh? ¿Eh? Lunes, martes, Miércoles, jueves Viernes, sábados Y domingos Son días de prostituto Come prostituto Delicioso prostituto ¿Qué pasa con todos Los letreros raros? Eh ¿Qué tanto puede gustar El prostiuto? De verdad Comienza a dejar De parecer una palabra Sí Es como Bueno Si este juego es pervertido Se está refiriendo A algo sexual Ya pueden imaginar Que Hay un tipo de Mapa Quizás Pero Yonaka No puede leerlo Eh ¿Qué idioma es este? Pues japonés ¿No? Eh Quiero Gyoza Está escrito con sangre Matan por Gyoza Y por prostituto Bosque Moeco ¿Vale? Espero que pase algo interesante Ya Porque me estoy aburriendo De leer letreros De mierda Pequeña Yonaka Te has aventurado Algo que no quisiste Nunca verte O aventurado Tuviste que haberte quedado En el tren Hija de puta Esperar la próxima partida Eh Este Lugar Es Raro ¿Por qué termina aquí? ¿Debería regresar? Pues sí Ahora Es tu oportunidad Eh Eso es un peluche Mogege ¿Eh? Mogege 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 ¿Ah? ¿Hablo? Gracias a ver Moge ¿Qué concha de tu madre? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Mogege Es como un Pokémon Que cada rato dice Eres bastante linda Eh 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 Ah ¿Qué? Chicas de preparatoria ¿Cierto? Mogege Tan ama Las chicas de preparatoria Dios Eh Eh Mogege Como que está excitado ¿Y quiénes Mogezan? Oigan Chicos Venid Dios Mira Se multiplicaron De verdad Esos como Como Pokémones Mogege 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 Moge Moge La concha Tu Moge Ah Por la re Ah Moge Moge Estamos caliente Queremos follar Moge Supongo que Tengo que correr Oh mira Está me he excitado ¿Quieres divertirte Con Moge Tan? Está bien Corazón Eh Seremos Eh Gentiles En tu primera vez Le van a penetrar ¿Cierto chicos? Si ¿Qué? 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 Corre y no dejes de correr Vale Corre y no dejes de correr ¡MOGUE! MOGUE 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 Mira están excitados Alcancenme Solo es uno ¿Qué pasa ahora si me alcanzan? Debería intentar Quizás cuando complete el juego mostraré eso Hagamelo recordar ¡Corre Yonaka! ¡Corre! ¡Corre por tu virginal cuerpo! ¿Ya no están? Uhhh ¿Estoy soñando? Estaba tomando El tren a casa ¿Verdad? Eso es solo un sueño No pasó nada extraño Esta sensación... ¿Esto está pasando? Perdón ¿Qué está pasando? ¡Ah! Es que... No lo entiendo Pero no puedo... Perder el tiempo aquí Mi teléfono tampoco tiene señal Típico Pero si no sigo avanzando Esas cosas amarillas Si... ¿Y qué son esas cosas? ¿Gatos? No... Estaban hablando ¿Pero qué es... ¿Qué es esto? Este lugar... ¿Y esas criaturas? Trataron de capturarme ¿Por qué? ¿Qué querrían? ¿Qué puedo... Hacer? Solo devuelvo a Marte Respira... ¡Ahhh! ¡Fiu! ¿Más tranquila, pequeña? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡Wow! ¡Es un castillo enorme! Sí... Con la cara de un... ¡Mogué! Nunca había visto algo así ¿En serio? ¿Dónde estoy? Es un diseño muy raro Hay luces encendidas ¿Acaso alguien vive ahí? ¿Me podrían decir cómo volver a casa? Pero con todo lo que he visto Ese castillo Y sus habitantes Aún así Sé que puedo... Sé que no puedo quedarme Esas cosas amarillas ¿Podrían volver? Seguro que no están... Que no están dentro Supongo que debería revisar A pesar que tengo Un mal presentimiento tras otro Intiso en femenina, quizás ¡Mira las estrellas! ¡Ah! ¡Sangre! ¿Eh? Hay algo por ahí ¿Qué hora por ahí? ¿Eh? ¿Ah? Oh... Asqueroso Pensé que iba a decir Pobrecito Me volveré loca Pero... ¿Qué está pasando? Estoy... ¿Estoy teniendo una pesadilla? Parece estar muerto ¿Por qué terminó así? ¿Alguien lo mató? ¿Quién? Moguitán ¡Oh! ¿Otro prostituto? Pinta mal ¿Qué dice aquí? Castillo Mog... Vale Supongo que dice lo mismo Castillo Mogué, sí Hola Pequeño Mogué Hola Pequeño Mogué Abandona toda esperanza quien entre aquí Bastante directos ¿Vale? ¿Vale? Eso lo guardo en silencio Moguitán Es el mejor Mogué 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 ¿Vienes? ¿Vienes? Vienes, vienes ¿Vienes? ¿Vienes? otra cosa de lo de aquí. Aún no he visto a nadie. Está lleno de esas estatuas raras o... y algunos chicos flotando. ¿Acaso alguien vive en este castillo? ¿Se siente muy misterioso? Esta es la entrada, ¿cierto? Jonak abrió la abrietada puerta del frente y sintió que el viento era absorbido dentro. Estaba muy oscuro como para poder ver. Entrar al castillo, rendirse mejor otro camino. Olvidar. Es demasiado bueno para ser cierto. Es como si estuviera siendo absorbida. Esas estatuas y chicos flotando. Este castillo de verdad es sospechoso. Y seguro tiene que ver con esas cosas amarillas que vi, ¿verdad? Más razones para alejarme. Debería tratar en otra parte. Por ahora daré marcha atrás y... ¿Eh? ¿O no? Abuelo... Tuve que haber escogido entrar por las buenas, ¿cierto? ¡Mogui! 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 ¡Mogui, Mogui! Te encontramos, Jonakatan. No escaparás esta vez. Chica de preparatoria Me estoy excitando Oye, graba un video Será un espectáculo ¿Qué mierda es esto? Alexander, ¿por qué me hiciste jugar a esta wea? ¿Cómo sabe mi nombre? Eh, por nada No es difícil para Mogetán saber eso Porque somos Mogecos Mo-ge-cos Gracias por venir directamente a nuestra casa Debes tener muchas ganas de Divertirte con Mogetán Estoy tan feliz, corazón Hey, hagámoslo rápido Que interesante Lo he aguantado por mucho tiempo ¡Ya no puedo más! ¡Sí! ¡Moget! Ahora, Yonaka-tan Juega con los Mogetans Yonaka, dime que vais a hacer algo para escapar, por favor Ya me estoy encariñando contigo Ya me estoy encariñando contigo Para un divertido ¡Divertido! ¡Eso es un sueño interminable en nuestra noche de bodas! ¡Hacen! ¡Suscríbete al canal de... ¡Suscríbete al canal! ¡¿Es un G6! ¡¿Es unatures de este vídeo?! Se la violaron... ¡¿Qué esperabas para este vídeo?! ¿Sueño interminable? ¿Fue interesante o no ver eso? No sé. Con esto ya no necesito descubrir más del juego, pero vamos a echar un vistazo más. Esto da miedo. Supongo que... Pero no hay otro lugar. Creo que debo intentarlo. Hmm... ¿Esto no sería... un allanamiento? Bueno, siempre que sea con cortés. Hmm... Disculpen. Supongo que esto tenía que pasar porque si opto por otro camino... Piso 1. Bienvenido al Castillo Mogué. Si tomaba otro camino, obviamente no me iba a ver historia, así que... Pero fue bueno haber visto eso porque así me ahorro un montón después. Hermano, espérame. Es la pequeña Yonaka. Oh, está feliz. Yonaka. No me dejes atrás. Ja, ja, ja. Perdona, Yonaka, perdón. Cielos, caminas muy rápido. Bueno, una vez que me pongo a pensar... Ya sabes, el tipo no pide el rostro. Es tu hermano. Supongo que porque no lo recuerda bien. Hmm... Pensando de nuevo, ¿eh? Sí, me concentro tanto en mis pensamientos que no puedo ver lo que tengo enfrente. ¿Eso es preocupante? Está bien. Ya que tengo... Ya que te tengo junto a mí. ¡Ay, qué lindo! Oh... ¿Pero qué cosas dices? Ja, 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 ja. ¿Estás lista? ¡Sí! Tengo mi lejera sospecha ahora que te veo a ti, hermano de Yonaka. Tú debes ser Mogetan. ¿Cómo es que la conoces tan bien? ¿Y cómo es que la llevaste a ese lugar? ¿Y cómo es que desapareció tanto tiempo el hermano? Ah, saquen sus propias conclusiones. Eso lo veremos al final. ¿Qué castillo tan raro? ¿Qué es este lugar? ¿Hm? ¿Hay un poco de sangre? Ya sé que tiene mala intención, así que voy a ser más cauteloso de nuevo ahora en adelante. ¿Qué pasa con este... arte? Tengo un mal presentimiento. Pero... Esto puede ser... Genial. ¡Estoy encerrada! ¡Ay, no! Dios, ¿me van a violar de nuevo? Perdón, ¿a Yonaka? Bienvenida al castillo Mogeko. Buenas tardes, querida Yonaka. Eh, ¿cómo sabéis mi nombre? Mi nombre es Mogeko. Sé todo sobre ti. ¿Nani? Ven, vamos a jugar... En un sentido sexual. En un sentido sexual. Delicioso. Ok, ¿qué? ¡No! ¿Mogetan va primero? Eh, espera ¿Quién va primero? ¿Eh? La primera vez de... ¿Yonaka será conmigo? ¿En serio? ¿Qué dijiste? ¡Alto ahí, idiota! ¡Cállate! ¡Jódete! ¿Crees que estoy jugando? ¡Te mataré! ¿En serio? ¡Atrévete! ¡Pedazo de mierda! ¡Oh, perfecto! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¿Ah, sí? ¡Eres carne muerta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mogiki! ¡Mierda! ¿Quieres morir, mocoso? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Mierda! ¡Te destrozaré! ¡Guau! ¡Mogiki! ¡Mogiki! ¿Eh? ¿Dónde está llenada Katan? ¡Mogiki! ¡Avispa, tío hueonado! ¡Oh! ¡Pues se los ha escapado, gilipollas! ¿Qué hago? Bueno, no quiero estar ahí. Eso es seguro. Buscaré una salida. ¡O tu viste prostitu! Vale. ¡Wow! ¡Este lugar es enorme! ¡No, olvida eso! ¿Qué voy a hacer? Este es el último lugar al que debí venir. No sabía dónde ir. Por eso... Pero esa no era razón para... ¡Ah! Soy tan estúpida. No sirve de nada llorar ahora. Solo tengo que escapar de alguna forma. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¿Es un sueño? ¿Puedo despertar ahora? Tenía que pasar justo... ¿Esto es justo cuando tengo que llegar rápido a casa? Si es que puedo ir a casa. La entrada no sirve. Quizás haya otro lugar de donde pueda salir. Mira. ¡Prostiuto! ¡He obtuvido prostiuto! ¡Mira! ¡Más prostiuto! ¿Tu viste prostiuto? Se siente como si observara. Vamos a revisar aquí. ¡Ah! Hay un mogué ahí. ¡He obtuvido prostiuto! ¡Hola, pequeño mogué! No puedo quitarme el pegamento. ¡Quiero morir! Está antes de... ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Pimentón rojo! Vale. La verdad es que no entiendo nada. Papitas, 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 papitas. Con la I, que será el mino, ¿cierto? Dios, qué menudo. Objetos, objetos clave, credencial de estudiante. ¿Y esto? Estudiante femenino, credencial de estudiante. Número... 10.039. Estudiante verificada de esta escuela. Grado, segundo año, clase 3. Esa es la edad, 15 años. Nombre de Yonaka, Kurai. Escuela de preparatoria, Yaboshi. Bastante interesante. Objetos clave. Prostiudo. ¿Podrían probar esto? ¿What? Un juego. Una lista de compras. Alfalfa, hierba, trébol, rojo. Parece que aquí no hay más nada. Deberías probar esto antes de que lleguen todos esos mogis. Hola, mogu. Yumi, prostiuto. Alabado sea el prostiuto. ¿Qué tal prostiuto? No, ya aprendí demasiado. Ya no debo... No debo ser agresivo con estos mogu. Alabado sea el prostiuto. Hijos de puta. Desde ahora, todo en adelante, comeremos prostiuto. He obtuvido prostiuto. ¿Qué es esto? Allí hay... Allí hay algo raro. Se siente como que se observara. Vale. Qué raro eso de ahí. ¿Cómo aquí qué? ¿Yonaka-tan? ¿Dónde estás? ¡Escóndete! ¡Ah, f***! Pensé que no le iba a lobo. ¿Por qué te escondes, Yonaka-tan? No te asustes. Sal de allí. Si la fiebre de... Si la fiebre de Eno... No hubiera afectado mi nariz... Podría encontrarte enseguida. Ah, bueno. Si Mogueta no usa esta... Este radar portable de chicas de preparatoria. Radar portable de chicas de preparatoria. ¡Está roto! ¿Cómo? Apenas lo sé ayer. ¿Es una broma? ¡Wuah! Es tan injusto. ¿Por qué? Me esforcé mucho en esto. Trabajé toda la noche en ello. ¡Wuah! ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? ¡Wuah! 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 Se enojó el hombre. Bien. Destruiré el castillo entero. Encontraré su cadáver entre los restos. Y entonces jugaré con ella. ¿Ajá? El castillo puede repararse rápido Y un cuerpo me viene bien igual ¡Qué mierda! ¿En serio? Muy bien Ahora liberaré mi poder ¡Hora de la comida! Eso fue raro Vale, no quiero irme para allá Así que Lo vamos a dejar hasta aquí Porque Juego, maldito juego Primero el Juminic y ahora esto Gracias Super Alexander, te lo agradezco Lo dejamos hasta aquí Si les gustó el video denle click al me gusta Si quieren más de mis videos Pueden suscribirse al canal si lo desean Y no olviden compartir el video En todas sus redes sociales Para que seamos más personas Que podamos disfrutar estos juegos pervertidos Y bueno pues nada Aquí Max se despide Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!